Gracias amigos por estar en sintonía. Noticias de último minuto sobre Ucrania y Rusia. Kiev ha afirmado que más de mil bajas se han dado en las tropas rusas en Bagmuk. Así lo han asegurado. Esto sería un número que nunca se había igualado. Es como si fuese un récord en 24 horas. Además, las fuerzas armadas de Ucrania afirmaron hoy que las últimas horas han sido las peores para las tropas rusas desde la guerra, desde el inicio de la guerra. Dado que Rusia está utilizando decenas de miles de soldados y mercenarios en ataques que son ataques muy temerarios en el frente del este, sobre todo en la región del Donbass, en diferentes lugares como Soledad, Bagmuk. Sumando todo eso, se ha dado un récord de soldados que se han dado de baja, soldados rusos. Y estamos hablando casi de mil treinta militares que se han dado de baja en Lanianos, que describían cómo entraban y subían estas decenas de miles. Primero de prisioneros, de personas que han buscado de reclutas sin experiencia, sobre todo el grupo Wagner. Y cómo describían que ellos se suben uno a otro a medida que van dándose de baja y que ellos avanzan como no importándole, como si estuvieran mal de la cabeza o como simplemente quisieran cobrar algún tipo de seguro para su familia. O simplemente lo hacen de una manera que parecen hasta zombies. Es la descripción que se ha dado. Así que todo esto coincide con lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado hablando hace varios días. Estas cifras aportadas no solamente significa que Rusia es la que ha estado perdiendo. No, son de ambos bandos, por supuesto, porque unas personas así, de esa manera, como le están haciendo con esa estrategia, de que ponen primero a docenas de estos ex prisioneros o estos reclutas de la prisión que se ha llevado Wagner. Ellos lo ponen, no tienen mucho armamento, no tienen mucho, lo utilizan de carne, de cañón, pero lo utilizan para avanzar algunos pequeños metros. Los mandan y ellos simplemente son disparados y no les importa y van cayendo y después uno va encima del otro y también cae y los otros siguen encima y encima y cuando van a ver solamente entonces vienen luego de esas decenas de bajas que se dan. Entonces en ese momento tratan de avanzar algunos pocos metros los soldados más experimentados Wagner o soldados rusos. Calidades cercanas de Soledad, también en Buledar y todas estas regiones están ubicadas en la región de Donetsk con la vecina región de Lugansk que forma la región de Donbass. Y esa es una área industrial fronteriza con Rusia y ya si ustedes ven bien el mapa se dan cuenta por qué quieren eso. Quieren el corredor terrestre para poder también ir a Crimea y por supuesto apoderarse de toda esa parte también y un poco de la costa de este lado de allá. Los rusos continúan lanzando nuevas unidades a la batalla. ¿Qué creen ustedes que va a suceder nuevamente? Es más, de hecho Vladimir Putin ahora tiene mucho miedo con lo que va a hacer. Ahora está muy cauteloso y no se atreve a hacer una ofensiva para tomar todo lo que sería la región del Donbass. Porque esto es lo que está haciendo señores y se hablan de que hay quizás 30 mil soldados más. Hay una movilización casi de 300 mil soldados y se habla hasta de medio millón. ¿Cuántos soldados van a mandar acá? Porque así mismo como caen las tropas ucranianas, caen el doble o el triple estas tropas rusas, sobre todo de Wagner. El mismo jefe de Wagner ha tenido que aceptar que los ucranianos no se echan para atrás, que los ucranianos no se retiran. Y ya se había dicho que incluso los rusos están ahorrando municiones para una ofensiva a gran escala. Si esta no es la gran escala que están haciendo, entonces ya como se espera que en cualquier momento se dé algún tipo de ofensiva mayor, no hay señales de que Ucrania se va a retirar de la ciudad oriental de Bakhmut. Lo ha dicho el mismo líder del grupo mercenario Wagner y también lo ha dicho el mismo Zelensky. Mientras tanto Wagner sigue haciendo su especie de alarde para hacer propaganda, montando según su coi, retando a Zelensky. Pero recordemos que este terreno en particular tiene unas características topográficas muy difíciles. Y aquí es donde entran mejor cierto tipo de tanques. Por ejemplo, los Leopard, también los tanques suecos CV-90 que ya estarían llegando. Les prometieron casi 100. Y eso es lo que van a hacer la diferencia en ciertos lugares. Porque en otros lugares ya se han hecho test con estos tanques. Y cuando son lugares más o menos con las características de los terrenos de Bakhmut, Soledad y estos lugares, ahí no han dado buen resultado. Ellos tienen buen resultado en otros lugares, por supuesto, pero las características ahí son bastante diferentes a los diferentes lugares de combate. Se ha informado que antes los funcionarios estadounidenses y occidentales le habían dicho a Ucrania que cambiaran su enfoque de la brutal lucha de meses en esta ciudad de Bakhmut y priorizar un lugar para una ofensiva fuerte en el sur. Y eso es lo que están hablando es sobre Crimea. Por supuesto, ahora mismo con la cantidad de misiles que están llegando para que puedan ser usados por Ucrania, eso es lo que viene. Pero, de todas formas, viendo la cantidad de pérdidas que hay allí y lo obsesivo que está Vladimir Putin con eso, sería muy bueno de que traten quizás de mantener lo más que puedan Bakhmut. Algunos dicen que ya deberían retirarse. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.